Antes de comenzar recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo Y recuerda, revienta el botón al like si te ha gustado el vídeo, vale, a darle caña con la pelea Round 1, Fire! La Fonera Fatality Finish him ¡Gracias!